La Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte presentó el Bloque Deportivo Benito Juárez 2016, el cual contempla 11 disciplinas deportivas. Con la presencia de los presidentes de asociaciones y de la titular de la SECUDE, Julieta García Leiva, se hizo la promoción de cada una de las actividades a realizarse del 13 de marzo al 5 de abril. En los eventos se contará con una participación de 2.500 atletas de todo el estado. La directora de la SECUDE señaló la importancia de este bloque deportivo. Tenemos 11 convocatorias que van a integrar este bloque. Es un bloque bastante participativo porque tenemos, ahora sí que podemos decir de todo. Y bueno, con el ánimo también aquí de, es una novedad, con el ánimo de seguir impulsando nuevas disciplinas para Oaxaca, vamos a presentar una convocatoria de un curso-taller sobre badminton. La idea de los que nosotros tenemos es que, pues al cierre de este ejercicio, nosotros podamos tener ya debidamente constituida la asociación de badminton. Las disciplinas que participarán en el evento deportivo son natación, duatlón, pelota mixteca, tenis, ajedrez, ciclismo, motocross, baloncesto, badminton, danza deportiva y kung fu. Finalmente, Julieta García Leiva afirmó que los nuevos espacios deportivos, que son el polideportivo y el complejo deportivo poniente, se incitará a la práctica del deporte. El tener dos espacios deportivos aquí en la capital es un factor muy importante porque, pues imagínate, carecemos de todos estos lugares. Hay espacios nuevos, como es en el caso del tecnológico, donde va a haber una fosa de clavados, que no la tenemos. Entonces, son lugares o espacios en los que se van a poder fomentar disciplinas que no existen en nuestro estado, la práctica de esas disciplinas, el fomento. Con imágenes de Raúl León, para MBM Deportes, Jair Toledo.